¡Carp! ¡Carp! ¡Bienvenidos a un video más de Magikarp Jump! Y a lo que probablemente sea el final de esta serie Ustedes dirán, ¿What? ¿Qué sucedió en Tragedy? ¡Ay! Este es el último episodio... No, este no es el último episodio Pero resulta que esta actualización es la última actualización de Magikarp Jump Ahora, la última actualización en términos de que nos agreguen ligas De cosas grandes, digámoslo de alguna manera Yo personalmente, ¿Qué es lo que creo que van a hacer? Es este... Por cierto, hay que decir algo Esto nunca lo mencioné Pero recuerdan que nos volvimos locos un día preordenando una cosa de Amazon Aquí está, esta es Ya lo vimos ya varias veces en el canal Pero, en fin, es cara que lo moví y me acordé Esta es una notificación que me mandaron Solo quiero ir mostrando las pruebas y mis opiniones acerca de esto Final Update, última actualización Batalla contra la Elite 4, dígase la Liga del Alto Mando Y apunta a ser un campeón ¿Ok? Uno diría, bueno, eso no suena... O sea, suena final, pero tampoco es como... Este, nada al otro mundo, ¿cierto? Luego tenemos aquí en la cosa de actualización Ya puedes afrontar la Liga final Nuevamente, ¿Por qué decir final si no es el final? Y luego, otra cosa más Nuevas funciones para seguir disfrutando tras acabar el juego Acabar el juego O sea, lo terminé Fui del inicio hasta el final ¿Qué es mi versión? ¿Qué es lo que creo que va a suceder con Minecraft Jump? Creo que sí, esta es la última liga que nos van a dar Creo que no van a dar otras ligas Creo que este ya fue el camino Fuimos por todas las ocho ligas de este lugar Vamos a batallar contra el Alto Mando Y lo vamos a ganar Y vamos a batallar en la Liga Master Que sea lo que sea que es Y nos van a dar la última caña y demás Bueno, no sé si sea la última caña Eso es una cosa para después Pero, en fin El punto es que Creo que sí es la última actualización grande Ahora, lo que creo que viene después Son actualizaciones pequeñitas periódicas Dígase actualizaciones de que me dan un nuevo estilo para Magic Dígase como Bueno, ahorita nos dieron cuatro nuevos Que podemos venir aquí Y ver aquí los cuatro que están acá Son cuatro nuevos hasta el número 32 Si se fijan Una de las pruebas por las que creo que A partir de ahora son pequeñitas Creo que ya definitivamente maldigan no hay Pero pequeñitas porque Hay números del 33 hasta el 98 Que no están aquí en términos de diseños Y claramente existen esos números Si no, ¿para qué el dorado va a ser el 99? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Así que esperaría ver Nuevos diseños del 33 al Perdón, al 98 Más y más diseños de Magic Herb Simplemente Bastante bien Eso es una cosa que nos pueden ir dando Periódicamente Luego, otra cosa que nos pueden ir dando Periódicamente Eventos Eventos desde cosas como lo de Ditto Y lo de Eevee Que fueron bastante cool Como lo de evolucionar al Magic Herb Y ese tipo de cosas como secretas Siempre son divertidas de encontrar Y de buscar Y los eventos generales que van sucediendo Sin mencionar que también nos pueden dar Nuevos amistadores Al darnos nuevos amistadores Volvemos al lado de los eventos Nos pueden dar nuevos eventos con ellos Nos pueden dar nuevos adornos Nos pueden dar nuevas maneras De conseguir diamantes Eso sería bueno para la gente Que ya terminó el juego Y no tiene nada que hacer Y no va a querer poner dinero Porque ya terminó el juego Eso sería bueno Nuevas maneras de conseguir diamantes Y por último Aparte de entrenamientos Y comidas adicionales Que no sé si esas Vayan a ser más Ojo Creo que Entrenamientos y comidas Ya están en lo que están Que por cierto Nueva comida Creo que ya están al máximo Estas son todas Y ya se me hacía raro Que la malasada Fuera una cosa que viniera ahorita Porque Es muy reciente Es una cosa De la región más reciente Así que se me hacía un poco extraño Que viniera en este momento Pero en fin Creo que esas son las últimas comidas Y entrenamientos Pero Pero Bueno como dije Amistadores Eventos Y demás cosas Pero si que creo que Se van a ir por el camino De cosas chiquititas No creo que vayamos a ver Mayor Cambio al juego En sentido De esas cosas Ahora lo que iba a decir Que ya Se me fue un poco la cabeza Este Lo que creo que pueden hacer Es Como ya no van a haber ligas Podrían haber como pequeños retos Que poder afrontar O que lo dejen a uno Poder afrontar las ligas anteriores Y tal vez cambiar la foto Del ganador Haciendo obtientos shinies O cosas de ese estilo Porque hay gente a la que usar eso O minijuegos De alguna cosa diferente Para tener actividades offline O Cosas en línea Que tal si existiera Y yo se que esto va a sonar muy raro Pwp What Si De algún estilo Alguna manera De interactuar con la gente Directamente Eso es otra cosa Que le podría Podría ayudarle al juego A seguir existiendo Y seguir Siendo lo que es De su manera particular Y extraño Así que bueno Quiero iniciar diciendo eso Porque creo que es importante decirlo Creo que si que es la última Actualización grande Pero Por lo menos Han agregado bastantes cosas En todo este rato Y Pues nada Todavía nos quedan muchas cosas por ver No se preocupen ustedes Y reitero Si 100% seguro Que van a seguir habiendo Actualizaciones pequeñitas Agregando los nuevos estilos Y esas nuevas cosas Y todo eso lo vamos a ver En este canal Claramente Así que bueno Vamos allá Dios mío Qué manera de iniciar Ok Vamos a abrir todo esto 4,000 700 Yo decía Tanto mil No Ah por cierto Tenemos diamartillo Tenemos varias cosas Llevo dos días Intentando poner los adornos Y se me olvidan Se me olvidan La cosa de Cacnia Y la otra Se me han olvidado Pero Perdona Ahí está Diamartillo Ok 100 Perfecto Muy bien Muy bien 2,300 Hay gente que me preguntó Cómo tengo tantos diamantes Tanto dinero El dinero A ver En algún momento Uno simplemente lo empieza a acumular mucho En este juego Es lo que es Inicialmente no tanto Pero después de un tiempo Ya uno siempre llega a un punto En el que se acumula fácilmente Y rápido Además que claramente Yo tengo la ayuda De que Tengo avistadores Que también me facilitan dinero Así que Eso acumula Eso acumula Pero bueno Vamos a decoración Cambiar No, cambiar fondo no Quitemos la Flora Este es un flora Y pongamos Ah, bueno Ahí está con la Roca de Ductrio Eso se ve divertido Eso se ve divertido Sí, sí Y quitamos a Club Fairy Creo que está viendo Ah, no Bueno, sí está viendo Hace un lado Ok, pongamos Hagamos un par de cambios Entonces Cojín Whimsicott Va a pasar a donde está Ese Cagney Ajá Y aquí Va a pasar al letrero Perdón El cartel pesqueñín Ajá Y aquí Va a ir Cagney Lo hago así Para que estén todos viendo Hacia un lado Hacia el lado correcto Porque si están viendo Para otros lados Es un poco extraño Maceta Cagney Cagney Ven para allá Bueno Ven para allá Todos ven para donde Tienen que estar viendo Lo importante Ok Así que ya tenemos Ahí los adornos nuevos Que los compramos En el episodio De la actualización Pero no los habíamos logrado Colocar Así que ya tenemos Todo eso figurado Perfecto Ahora Mod Keep Dame lo que sea Que vas a dar Un saquito de monedas Con 133 mil Perfecto Rowlet y Gardevoir A ver cuánto nos dan 92 mil Y 66 mil Además Que quiero Quiero agregar una cosa Yo de todos modos Quiero llegar al 100% De este juego En todo sentido O sea Quiero que todos los alimentos Y todos los entrenamientos Estén al 100 Y sabiendo que esta puede ser La última actualización Claramente que también Puede ser una cosa De mal Este Escritura De como esta puesto Tal vez no deberían De poner final Porque tal vez si Ya no van a dar Más ligas Pero como les dije Más minijuegos O cosas para hacer Adicionales a las ligas Que era como lo normal Este Tal vez final Es como una manera Un poco difícil de ponerlo Porque hay gente Que lo va a mal entender En fin En fin Este Pero si Como les dije Quiero llegar al 100% Así que de fijo Vamos a conseguir Subirles esas cosas Porque quiero hacerlo Quiero hacerlo Ok Vamos a la villa Y nos devolvemos De la villa Vamos a subirle hoy Algunas de las cosas Porque tenemos Para subirle a Bueno tenemos mucho dinero Podemos subirle a cualquiera De las cosas Esas nuevas Deberíamos de subirle A las malasadas Ahora que lo pienso La acabamos de comprar Vamos a hacer Vamos a ir Llegamos a 75 las malasadas A ver cuánto nos va a pedir Probablemente sea bastante Las pasadas nos pidieron Como 3 o 4 millones Entre todos Así que no sé Si me vaya a alcanzar Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Activamos a Eevee Oh hay un Eevee ya activo Ok Activamos a Meowth Y a Charizard Que se quiten de aquí 44 mil Y 133 mil Perfecto Hermoso 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 Nos devolvemos Volvemos para acá Ok Activamos a Poplio Y a Snorlax Estoy quitándome gente Primero del camino Que me van a poder Estorbar Para poder hacer Como una super subida Vea que ya estamos En 80 Ay por cierto Se me olvidó decirlo Otra razón grande Por la cual creo Que es el final Y ya no lo voy a mencionar más Porque sé que hay gente Que sabe triste hacer Con esa noticia Pero a ver Que no quiere decir Que vamos a detener De hacer Detenerlos de hacer La serie Eso sí Hasta que Hayamos completado Todo al 100% No vamos a llamarle Final al episodio Así que tranquilos Este Es que ahora Magical puede llegar A nivel 100 Así que Creo que No va a pasar Más allá de nivel 100 Que esa era una De las dudas Que teníamos Pero Esa es otra De las cosas Ahora puede llegar A nivel 100 Así que Sí En fin En fin Dejemos eso ya Gengar Perfecto Gengar Liten Liten Y Mimikyu Boom boom No sé cuánto Medieron ahí Mucho 2.3 Y 564 Ok Nos devolvemos Pikachu Y Greninja Gracias 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 Recemos Porque se lo Ah Ya se llenó Bueno En fin No pasa nada 10.1 Hez Hey Robin Robin Ya Perros peleando En medio Siempre pasa algo así Ya Ya Deben de estar peleando Bobby saluda Bueno Bobby no está peleando Bobby Le están peleando Ok Listo Problema de perros Resuelto Continuamos Ahora si se fijaron Ahora estamos usando Kyogre Que Kyogre Fue el sucesor De Rayquaza El Minecraft Shiny De ayer Porque Pues Porque Porque sí Dios Qué bien Vamos a intentar Quiero ver si Vencemos al alto Mando en esta ¿Será que vencemos Al alto Mando en esta? No lo sé Porque hasta nivel 84 Es que le dejan a uno Tener Este La última El último entrenamiento Que hay por ahora No lo sé No lo sé Aunque en teoría El nivel entrenador Llega hasta 90 Si es que Magikarp llega a 100 Porque siempre Magikarp va a 10 niveles Por delante Sería cool que lo dejara A uno llegar a nivel 100 También Digo es que Un poco raro Tal vez que hay alguna otra cosa Para subirse de nivel A uno mismo No estaría mal Y en todo caso La misma actualización Nos dijo que Hay algo para Jugar posterior A terminar el juego No sé que sea Para los que ya lo terminaron Porque sé que hay gente Que ya lo terminó Y lo terminó al mismo día Es que De verdad Hay gente que lo terminó Como si nada Para los que ya lo hicieron ¿Qué hay después De la liga master? O sea Porque estarán las cosas De las ligas extras Asumiré Pero hay alguna otra cosa Que ahorita está en el juego De la que yo por lo menos Ahorita no sepa Pregunta para ustedes Pregunta Total para ustedes Ah mira Aquí estoy viendo Voy A emitir Ok Si es que Acabo de ver Estaba viendo aquí Porque tenía la cosa de serie Y porque me estaba poniendo A informarme con las cosas Eh Tu 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 Pero si si parece que Magikarp si que llega Hasta nivel 100 Con 28 G's Es lo que llega A nivel 100 Interesante Después de que el Pokémon Alcanza nivel 100 Puede seguir subiendo Su rango Eh Rango No nivel Eh Hasta 100 Veces Lo que sería El equivalente A nivel 200 Anda Lol Lol O sea Hay Definitivamente Hay algo posterior A llegar Al máximo O sea Después de subir De nivel Empieza a subir Algo Que es como Algún tipo De rango No sé Cual sea El nombre En español De ese rango Pero ese rango Lo permite Subir a uno Lo que sería Un equivalente De nivel 200 Interesante O sea Hay bastante Más allá Para llegar A los Magikarp Curioso Otra razón Por la cual Debería existir PvP No sé si PvP Pero tal vez Algo interactivo Entre personas Un minijuego Algo por el estilo Sería divertido Interesante Pues cool Eso no lo sabía Pero eso está Eso está bastante bien Saber que Magikarp Puede llegar más allá Ah y además Lo que tenga más rango Tal vez lo deja Uno subir hasta Nivel 100 Uno como entrenador Y ya que Magikarp Llega Interesante 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 Me parece muy cool La verdad es que A pesar de que Obviamente Lo estén viendo más Como un juego Tradicional En muchos sentidos Este Creo que es una buena manera De hacer De hacer las cosas A pesar de las A pesar de los pesares Suena Suena bastante divertido Lo que está por venir Igual Nos quedan bastante niveles Por subir Así que relax Carpañón Carpañón Si estamos A 9 niveles Míos De poder llegar a Magikarp A 100 Porque está ya Magikarp En 91 ¿A qué hora es A qué nivel llega ahora? Porque la vez pasada Llegamos hasta el 18 Pero creo que fue Gracias al salto extra Que nos dieron Estamos con 10.1 G's Ok 10.1 G's En este momento Con los saltos Que hacemos con Nuestro Nuestro Cup Cup 7.36 Bueno Todos estos Obviamente Vamos a ganar Ganamos hasta el 17 De fijo Vamos a ganar El 18 Es el que todavía No me queda muy claro Aún Yo creo que esta liga Uno lo pasará En nivel 84 Creo que es Por eso Porque les mencioné Hace un rato Lo del Entrenamiento Porque esa es mi teoría Ya que el último Entrenamiento Se consigue en ese nivel Pues lo veo Lo veo natural De que uno en ese nivel Sea que gana Esta liga Allá vamos 8.15 Como si nada Como si nada ¿Cuántos llamos de vida? Llevamos bastante de vida 15 Ok Ok Ahora si viene 17 Este es el que vamos a ganar 8.97 Ojo Yo creo que le vamos a ganar Al siguiente de fijo Es que no me acuerdo Cuántos G's Tenía el otro Al siguiente Casi que de fijo Tenemos que ganar 9.86 Claro que le ganamos Tenemos yo 10.01 10.01 ¿Será que Kyogre Va a ganar la liga? ¿Será que Kyogre Va a ganar la liga? Ajá Ay no lo va a ganar 10.08 Tiene este otro Ok Yo creo que si Nivel 84 Me suena Un par de niveles más Tal vez 3 niveles más Serían en este caso Pero si Tiene sentido Tiene sentido Alguien que me preguntó También ayer O antier Que porque mi Magikarp Saltaba tanto más Que el de ellos Y el mío también Estaba en el mismo rango Y demás Ok Estábamos en el mismo rango Y demás Este Lo que pasa Ah Ya acabo de entender Lo del rango Claro porque el rango Siempre se llamaba El entrenador Uno puede seguir subiendo Como entrenador Y incrementar El máximo Al que Magikarp salta Pero no incrementar El nivel de Magikarp Eso es Hemos descubierto Las cosas Pero bueno Este Es por el amistador Hay amistadores No sé si fijaron Que ahorita Pikachu Me tira una estrellita Eso quiere decir Que saltaba 5% más Si me da el amistador Sea quien sea Todos dan 5% O 25% Si les dan 2 estrellas Es 25% Por lo que saltaría Un 25% más Una cuarta parte más De todo Del total Así que esa es la razón Por la cual probablemente Viste que salté mucho más Estando en el mismo rango Que tú Pero sí Eso tiene sentido Que uno como entrenador Puede seguir subiendo Y al subir uno Uno logra que Magikarp Suba a esas alturas Mucho más grandes Que por cierto Yo creo que transgreden Las heads Así que pasan A la siguiente medida Que usen ellos Eh sí Sí, sí Pasan a la siguiente medida Que es Más allá de las heads Jejeje Un tera Jejeje A ver Compartir Guardar imagen Siguiente Pues bueno Vamos a ver que nos sale No, no sé si lo vamos a gastar ¿Será que lo vamos a gastar? Gastamos una vez Por lo menos Si no nos sale Gastamos una vez Eh, sé que no nos puede salir Aquí Magikarp nuevo Porque no estamos todavía Con el Con el Después de esta liga Porque no hemos No hemos pasado esta liga No pasar esta liga No tenemos la nueva caña Por ende No nos pueden salir Los nuevos Cuando pasemos esta liga Nos van a poder salir Los nuevos Y Ah Jajaja Ház con la izquierda Déjame 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 Que a ver Que nos dan No va a ser Dito No va a ser Nuevo tampoco Así que Algún repetido será Fijo, fijo Puede ser shiny No va a ser shiny Puede ser rojo O puede ser Koi rojidorado ¿Qué tal si es un Koi rojidorado Y lo estamos rechazando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me dio ganas de hacerlo otra vez Solo porque Por intentar Pero al mismo tiempo Hágamoslo mañana Esta vez dejémonos a este Este va a ser Deoxys 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 Ahí está Deoxys No, no voy a hacer Deoxys De ataque Defensa Solo Deoxys Deoxys Solo hay uno Ojalá que sea Koi rojidorado Me encanta Yo creo que sigue siendo Mis favoritos de los que hay En el juego El shiny obviamente es cool Pero el rojidorado Es muy bonito Sería genial que el rojidorado Fuera el shiny Normal de Magikarp Eso sería muy cool Sería que Que sería muy cool Que Magikarp tuviera Todos estos estilos En el juego normal Sería muy genial Aunque el problema es que Antes se quejaría De que Garados No los tiene Ok Usamos Ah no Gengar ya lo usamos Nosotros usamos a Tampoco podemos usar a Eevee Ah pues Que bien Devuelvele la habilidad A Mimikyu se la volvió Ok Ahí Mimikyu nos acaba Dar más puntos Pero hay que esperar Hasta que Magikarp Se recupere Bueno crezca Esto todavía no nos muestra El estilo del Magikarp Todavía puede cambiar Ahí está Mimikyu 471 371 millones Nos dio a Mimikyu Ahora si vamos a saber Cuál es el diseño que tiene Ah Es Es ese rojiblanco Deoxys ¿Por qué? ¿Por qué deoxys? ¿Por qué? Ay Dios Que no los está comiendo Ok Vamos a De hecho Le estoy haciendo Que se coma todo esto Y se me olvidó Subirle a las vallas Ok Vamos a ver Mala asada Que es la que tenemos Aquí más reciente 12.000 Me piden una sola vez No No lo estoy viendo Si lo estoy muy sincero No lo estoy viendo La estoy aquí a doble Mmm 10.25 Ah Puede que sí llegue Sí Puede que sí llegue Me va a que dejar sin dinero Pero sí llega No sé cuál de las dos Es la positividad Pero bueno Uh Oh A tres Me respeto la garganta Como nadie Pero a tres niveles Uh Qué montón de dinero Me pidió eso Pero cuánto me dan Las malasadas Ahora Las malasadas Me dan la vida entera A ver las galletas de lava Todavía Yo creo que sigue siendo Mis favoritos De las galletas de lava Eh No No Nada Hay que hacer aquí A ver si tal vez Una de esas poca bolas Trae No Estas son Estas son de dinero Siempre Voy que estamos Abriendo todo así Rápidamente Para que no esté estorbando Perdón que estoy tapando El micrófono Eh Bien Y no lo podemos usar Todavía Vamos a entrenar Entonces una vez Para ver cuánto nos da No es un buen entrenamiento Aunque va a salir excelente Por la habilidad de Yvi Ok Este casi me sorprende Esto que No, no, no 62 millones Y es excelente Y están 75 Además Y están 75 Además O que usamos a Yvi Otra vez Para que quede ahí puesto Eh Yo creo que ya usamos Todo Ah La malasada 166 millones Ganó la malasada ¿Vieron cómo hizo? Dio eso a la vez Eh Démosle A Entrenar ¿No? Para ir viendo Hasta dónde lo llegamos No creo que lo vayamos A terminar Ahorita A este A este A más porque ya llevamos Bastante tiempo Con este video Que no tiene sentido Terminar ahorita Excelente De nuevo Con un entrenamiento Poco débil Así que voy a hacer Algo similar Al anterior 96 Es lo que es Es menos que lo que me da La malasada ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso? No sé Si eso habla bien Por la malasada O mal por los Por los entrenamientos Dios Pero todos los bajitos Es el primer entrenamiento Este literalmente Todos los bajitos Ay Nada más salió un bien Ni siquiera un muy bien 15 millones Ok Evento Que puede ser nuevo También No Bueno Pero este nos da diamantes Ese está bastante bien 4 diamantes Para mí Muy bien Hay algo que yo dije Que íbamos a hacer Vamos a terminar con eso Yo dije que íbamos a hacer esto Pero nunca lo hicimos Si es que nos sobraban diamantes Ya que sabemos Que recién hemos comprado cosas Vamos a tener bastante tiempo Para volver a recuperar Así que vamos a gastar Una de estas Dos de estas Dos sacos De 2.619.000 monedas Lo que es una brutalidad En todo el sentido de la palabra Así que 70 Ah Ahí está Robin Debe estar peleando Ok Listo Vean que solo con eso Se gastaron 2 millones Así 2 millones Por dios Maldita sea Vamos con la Vaya sidra Está en 75 Entrenamientos Algunos no tenemos En 100 No verdad Vamos a hacer el saco de arena Saco de arena Te vamos a llevar a 100 Espero Saco de arena No me decepciones Ok Me buscó un millón Tenemos ya el saco de arena El máximo Y en alimentos Me pareció ver Que había uno en 79 O algo por el estilo ¿Verdad que sí? Estoy seguro que sí Casi seguro que sí 79 El bojikarp Vamos a subir el bojikarp ¿Por qué? ¿Por qué no? Y quedó en 83 Bueno Ahí está Ahí está Estamos empezando ya A maxear cosas Así que La ruta final Hacia el carp final Empieza Pero igual va con todo el hype del mundo Así que bueno Es todo por ahora Si les gustó el video Déjenle su carp Al botón de like Y nos vemos un pronto con más Y en el próximo video Carp, carp Y en el próximo video